aprobar su proyecto. Lamentablemente, en esta condición, en este peor escenario, porque tenemos un escenario donde somos minoría, donde son siete diputados del movimiento socialismo de la comisión y tres que somos opositores con las dos fuerzas políticas opositoras y sin embargo el movimiento socialismo se encuentra con su pugna también política, ver a quién obedece, porque hay diputados que obedecen a Evo y hay diputados que obedecen a Arce y hay diputados incluso que han obedecido a Arce pero que sin embargo se oponen también al proyecto. Esa es la palabra de la diputada de Creemos que dicen los diputados de Comunidad Ciudadana. A través de su diputado Alberto Astorga ha indicado que es el ala de Evo Morales en el legislativo la que estaría obstaculizando la aprobación de una ley para el censo. Alberto Astorga ha sido taxativo y ha indicado que la bancada de Evo Morales, tal cual él lo dice, es la piedra en el zapato y quienes están realizando un sabotaje para evitar el avance en este proyecto. Realmente se ha podido observar que ya no somos tres bancadas, ya somos cuatro bancadas, la bancada de Luis Arce, la bancada de Evo Morales, la de Creemos y la de Comunidad Ciudadana. Y la bancada de Evo Morales pues es una piedra en el zapato en este momento para generar un proyecto de ley consensuado que garantice la redistribución de escaños y el nuevo pacto fiscal para el 2025. Entonces claramente está saboteando esta bancada de Evo Morales, la realización de consensos al interior de la Comisión de Constitución y por eso cada vez se declara un cuarto intermedio en esta comisión. Entonces acá tenemos la persona que está saboteando estos consensos y sin duda esa persona es Evo Morales con su bancada que está siendo representada por los diputados que tiene acá en la comisión correspondiente. Hemos pedido que declaren un cuarto intermedio ante esta champa guerra que tienen, por lo menos hasta que se solucione todo esto, pero es muy lamentable observar cómo artistas y evistas llevan sus guerras internas a esta comisión y por culpa de estas peleas internas no podemos solucionar este tiempo, este problema, no estamos generando certidumbre a la población que está esperando un proyecto de ley que garantice los cambios correspondientes para el 2025. Entonces es la responsabilidad del movimiento al socialismo de que cada vez se declare cuarto intermedio en esta comisión y es porque estas peleas internas continúan al interior del MAS y sin duda por eso no estamos generando certidumbre al pueblo boliviano. Intentaremos un nuevo contacto en vivo y en directo con la asamblea legislativa plurinacional el diputado Patricio Mendoza del MAS, miembro de la Comisión de Constitución, también está junto a nuestra compañera de trabajo Margarita Quispe. Margarita, buenas tardes, está usted con el diputado Patricio Mendoza. ¿Cuál es la posición del diputado oficialista respecto al tratamiento de estos seis anteproyectos de ley que deben ser analizados? Así es, muy buenas tardes, Carly. Volvemos a la Comisión de Constitución y nos encontramos justamente con el diputado Patricio Mendoza del Movimiento al Socialismo, quien también es miembro de la Comisión de Constitución. Él nos explicará qué aspectos se está tocando en esta instancia. Hablaban de que se está abordando seis proyectos de ley en la Comisión de Constitución. Lo vamos a escuchar. Diputado, por favor, ya se ha reinstalado la sesión en la Comisión de Constitución. ¿Cuántos proyectos de ley se están abordando, por favor? Bueno, se han incluido tres proyectos más de ley y esos tres proyectos de ley son también de la oposición. Hubo un altercado en la reinstalación de la sesión de comisión. Por ejemplo, los hermanos, colegas parlamentarios de oposición no quisieron que se toque en cuenta los tres proyectos de ley que había derivado la presidencia, ¿no? Dando a conocer que dice que no fue remitido por una sala plena o una sesión plenaria, pero nuestro reglamento establece y es claro, ¿no? La presidencia, ¿no? La presidencia derriba directamente o puede derivar directamente cualquier proyecto de ley a una comisión. Entonces, hoy se está tocando ese tema. Son seis proyectos de ley ahora. Tengo entendido que un proyecto, por ejemplo, está pidiendo la homologación o elevar a rango de ley del decreto supremo, que también son sus colegas parlamentarios de Cremos, que han presentado estos proyectos. El otro proyecto está en lectura, está ahí, está acá afuera, está en lectura, pero son todos respecto al censo del año dos mil veintitrés. Ahora, por lo menos he escuchado el hecho de que ratifican de que el censo se realice en el veinte veintitrés, el movimiento al socialismo ya dice que existe un decreto. ¿Cómo están viendo esta postura? No, hemos sido claros, hemos sido claros y firmes. Existe un decreto y ese decreto se va a ser respetar como corresponde porque es la constitución política la que establece de esa manera. Nosotros no vamos a mentir a la población diciendo que vamos a aprobar leyes en contra de la constitución. Aquí el mentiroso ha sido el señor o el presidente de la Cámara de Diputados. Discúlpeme la razón, pero hay que ser críticos igual. Nuestro presidente de la Cámara de Diputados ha sido mentiroso y lo mintió a la población justamente con el señor Cuellar y la oposición, haciéndole creer de que esta ley va a salir el día lunes y va a salir ayer. No es así la cosa. Las leyes no se trabajan ni se van a aprobar de noche a la mañana. Ahora son seis proyectos que la misma oposición ha presentado y eso tiene que analizarse, tiene que concordarse y tiene que ver cuáles son los artículos o argumentaciones que sean necesarias para poder agarrar un informe correspondiente. Carly, tal vez tiene una consulta desde Estudios para el diputado Patricio Mendoza. Sí, Margarita, si me permite, por favor, más de una pregunta. Muchas gracias. Diputado Patricio Mendoza, muy buenas tardes. Carly Arias le saluda. Diputado, hemos visto que en la bancada del movimiento al socialismo hay una corriente abierta a poder aprobar una ley bajo las directrices del decreto supremo y hay otra facción que asegura de que con el decreto supremo es más que suficiente y que no es necesaria ninguna ley. ¿A cuál de estas dos usted pertenece? Estamos analizándolo, pero lo que dijimos y vamos a decir no podemos nosotros introducirlos o intrometernos en las competencias privativas del Estado. Ya los decretos están, o el decreto está firmado, consolidado y está ejecutándose en estos momentos y eso tiene que respetarse, ¿no? Vamos a evaluar. Hay seis proyectos de ley que han llegado ahora a la Comisión de Constitución y en este momento están leyéndose todos ellos, pero la mayoría de ellos y la oposición está con que el censo se realice el año 2023. Eso es algo incongruente, es algo inconstitucional, anticonstitucional y no vamos a poder trabajar de esa manera. Si ellos se encierran en eso, no vamos a poder nunca sacar un informe de la Comisión. Entonces hay que también liberarnos de lo político, del reto político y enfoquémonos en lo legal y en lo técnico. Diputado, una pregunta más, por favor. Su colega de bancada, Rolando Cuellar, ha dicho que va a pedir el cambio, va a pedir que usted sea cambiado a la Comisión de Constitución y lo ha acusado de estar supuestamente saboteando el trabajo de esta comisión. ¿Qué opinión le merece este pedido? Diputado, a ver, mi compañero Rolando Cuellar, para empezar, parece que no conoce de la norma. Tenemos un reglamento interno y él no lo ha leído, no lo lee nada, él lo dice simplemente por emoción, no más parece que habla y no lo sabe leerlo. Rolando Cuellar solo habla por él. Establece, ahí establece que nosotros somos designados por resolución y eso sale en una sesión plenaria por un año. Ahí no dice de que una semana, dos semanas puede sacarte a alguien, no, nadie saca a nadie, si no se cumple la gestión como corresponde. Es un año y eso está aprobado en asamblea, en la sesión plenaria que hemos tenido la anterior semana, ¿no? Pero fíjense, a esto quiero llegar. ¿El por qué está empezando a hablar? Ahora resulta que hay un defensor de la derecha, hay un defensor de una oposición, y peor todavía, el señor Bazán, quien es opositor neto al presidente Lucho, el que habla huevadas en contra de nuestro gobierno, el presidente Lucho. Y ahora este señor Rolando Cuellar empieza a defenderlo. ¿Por qué empezó esto? ¿Por qué se enojó Rolando Cuellar? Porque yo discrepé, yo, este, hubo momentos de calor anoche, donde el señor Bazán me dijo, vamos a pelear, yo te no me voy a dejar, pues no, no me voy a dejar tampoco con él. Entonces se enojó de eso, parece, Rolando Cuellar, y empezó a salir ahora a su favor, defendiendo a este señor de la derecha. Uno, que el pueblo lo juzgue, que la bancada, que nuestros compañeros juzguen, de cómo está actuando este señor Rolando Cuellar, defendiendo a la derecha de esta manera. Su molestia fue eso, de que yo, de que le increpé, nos quisimos pegar con su amigo Bazán, y eso se lo molestó al señor Rolando Cuellar. Y que lo acusa de sabotaje, porque es una acusación grave, dice que usted está supuestamente saboteando el trabajo de la comisión. ¿Por qué haría una afirmación de esta naturaleza? Pero que él entienda primero qué significa sabotaje, que él sepa, en la sesión se ha instalado, hay una sesión de comisión y acá se está trabajando como corresponde, ¿no? Y estamos presentes, se está debatiendo, hay tres proyectos más de ley que han introducido ahora, y eso más se va a trabajar. ¿Y qué estaríamos haciendo? A ver, cada diputado es libre de expresar y hablar lo que uno ve, lo que es correcto, y todo enmarcado en la Constitución por el Cretado. Hasta ahora no hemos dicho nada que esté en el marco de la Constitución. Eso debemos verlo. ¿Cuál sería entonces el sabotaje? Agradeciéndole por estos minutos, ¿qué le diría usted a los habitantes de Santa Cruz? Porque aquí no hay solamente cruceños nacidos, hay de todas las latitudes del país. ¿Qué le diría usted a los habitantes de Santa Cruz, que ahora están viviendo el día 32 de paro, y que están a la expectativa de ver si lo que está pasando en su comisión avanza o no avanza? Mire, es que nos han traído o nos han llevado el problema acá a la Asamblea, donde no correspondía. No entiendo y no entendemos por qué la actitud del señor Rómulo Calvo y señor Fernando Camacho. Parece que ellos no quieren levantar el paro y nunca van a querer levantar el paro, ni aunque haya una ley no van a levantar. Lo que ellos están buscando es convulsionar a todas maneras. Hoy en día nos hemos enterado que hubo saqueos en la villa, por ejemplo, ¿no? Pero de gente que ni siquiera es de acá del país, de gente extranjera, venezolanos, están brasileros, nos han mandado fotos y todo. Y vamos a denunciar. Esa clase de gente es la que está llegando a Bolivia y haciendo desmanes. Y eso no corresponde. De verdad, nosotros muy preocupados por la situación, porque lo que están sufriendo son la gente que vive del día al día. Los empresarios tienen plata. Los de la ciudad tienen plata. Alquilan, viven del mes y todo ello. Están bien perfectos. A ellos no les interesa nada. Los funcionarios públicos tienen plata, pero los que están sufriendo son los que están viviendo del día al día o los que llevan el pan de cada día a su familia. Y a eso están sacrificándolo. Pero de nada y por nada. Si ya está ahí el decreto firmado, consolidado, consagrado, y se está ejecutando, ¿por qué? El elevar a rango de ley no va a ser, o el hacer una ley no va a ser de la noche a la mañana, como ellos quieren. Parece que quieren que en dos días, tres días, se apruebe una ley como sea. No, señores. Es un trabajo legislativo y el trabajo legislativo tiene procedimientos. Entonces, tenemos que respetar. Fíjese que ayer había tres proyectos de ley. Llegaron tres proyectos de ley más de la misma oposición. ¿Quién está queriendo hacer entonces? ¿Quién está atabeando esta situación? No deberían presentar más proyectos. Si es que quieren que no desagilice, trabaje más. Entonces, esta situación es la oposición que está buscando cómo seguir con este conflicto y no levantar el paro como corresponde. Porque ya deberían levantar ya el anterior domingo, después del cabildo. Porque toda su propuesta del cabildo que hubo el anterior domingo, solamente establecía que liberen a los detenidos. Dos, decía que se vaya a promover una ley. Pues se va a promover la ley como corresponde, pero hay que dejar trabajar, hay que dejar sesionar. Las comisiones, los comités tienen que sesionar, tienen que llevar un informe. Pero peor, si van siguiendo o siguen trayendo más leyes, más leyes para poder trabajarlo, nosotros estamos en la obligación de tomarlo en cuenta y trabajar como corresponde. No hay más. Diputado Patricio Mendoza, del Movimiento al Socialismo, muchísimas gracias por este contacto con la red Gigavision hasta cualquier momento. Nos vamos ahora hasta la ciudad de Sucre, porque el alcalde de la capital y presidente de la Federación de Asociación de Municipios ha insistido en que él tampoco considera necesaria la aprobación de una ley para que se garantice la aplicación de los resultados, como lo demanda el Comité Interinstitucional de Santa Cruz. Y ha señalado además de que cualquier proyecto de ley que sea consensuado finalmente en la Comisión de Constitución podría ir a un control de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional, donde podría tardar semanas, meses o quizá un poco más. Y bien, estudios, gracias. La información desde la capital del país. Nos encontramos con el alcalde de Sucre, el doctor Enrique Leaño, y también presidente de la FAN Bolivia. Alcalde, en este contacto breve para la red nacional Gigavision, por favor, queremos conocer cuál es su postura cuando la ley del censo aún continúa estancada, continúa esta controversia. Santa Cruz ingresa en su segundo mes. Al parecer, la situación se conflictúa. Por favor, conocer su lectura como alcalde y también cuál es el informe del municipio, o de los municipios, más de 300 a propósito del país, respecto a este daño que sin lugar a dudas ocasiona el paro cívico. Bueno, primero que para poder, para nosotros está clara ya la figura, a través del decreto, está totalmente respaldado el censo, la fecha del censo, y las fechas de redistribución de los recursos y de escaños. También, los tres órganos involucrados en el tema han dado una conferencia de prensa donde ya no cabe, mejor dicho, la menor duda. Ahora, que se quiera hacer una ley para poder hacer esto del censo, nosotros creemos que hay una usurpación de funciones, porque la Constitución Política del Estado claramente da atribuciones al Ejecutivo y es la única instancia. Ahora, que el Legislativo se quiera atribuir, creemos que está cometiendo un error y que lamentablemente eso puede ser impugnado fácilmente en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dará su veredicto porque tiene que interpretar las leyes y las normas. No por muy asamblea que sea, se va a dar atribuciones de usurpar o tener sobre el otro órgano algunas otras facultades. Entonces, nosotros les pedimos, no se equivoquen, la cosa ya está clara. Lo que pasa es que el presidente del Comité Pro Santa Cruz, el gobernador, no saben cómo salir de este entuerto en el que se han metido, donde han posicionado al agente, el censo 2023, cuando el real objetivo era que los escambios se distribuyan antes del 2025. Que eso ya está logrado, pero han equivocado el camino y ahora están buscando una salida incómoda. Continuamos informando, mientras en La Paz, en la Asamblea Legislativa, continúa este debate para poder ingresar estos proyectos de ley a la Cámara de Diputados. Desde Santa Cruz, el presidente del Comité Cívico Provincial, José Ernesto Cerrate, ha señalado que radicalizarán medidas en vista de que el Gobierno Nacional no atiende las demandas del Departamento. José Ernesto Cerrate ha sido taxativo y ha indicado que ya no se permitirá el paso de buses y camiones y que además suspenderán los cuartos intermedio hasta que no exista una ley que garantice la realización del censo y la aplicación de los resultados. A partir de ahora, estamos radicalizando los paros en las provincias. Esperemos que la gente entienda. Esperamos que los transportistas dejen de estar mandando sus camiones. No van a poder pasar. Todos los pueblos de Santa Cruz están radicalizando las medidas para que a ver si así el Gobierno nos escucha y resuelve el problema de Santa Cruz que es problema de Bolivia. En los bloqueos no se va a dejar pasar. Últimamente se ha estado dando cuarto intermedio, llamémoslo por solidaridad, por humanidad de nuestro, de la gente de los pueblos. Se ha estado dejando pasar cada 24 horas. A partir de ahora, creo que toda la semana no se va a poder pasar por los bloqueos de las provincias. Todo lo que es la Virgen de Cotoca debería estar bloqueado completamente. Todo lo que sale para la Guardia debería estar bloqueado completamente. Hacemos las cosas más serias para ver si el Gobierno nos escucha. No nos queda otra. 86 pueblos están bloqueando en todo el departamento de Santa Cruz. A partir de hoy, les vuelvo a repetir, a partir de hoy se radicalizan las medidas en todos los puntos de bloqueo del departamento de Santa Cruz. Así es, el Comité Cívico de las Provincias en Santa Cruz que anunciaba que no se permitirán ya los cuartos intermedios que cada 24 horas se daban en las provincias del departamento como parte de la radicalización de las medidas de presión. Nos vamos ahora hasta la zona de la Villa Primero de Mayo donde aproximadamente al mediodía de este martes se han registrado enfrentamientos. Hoy era un día de abastecimiento y los gremiales o aquellos que tienen su tienda y que estaban listos para abrir se enfrentaron con aquellos que mantienen los puntos de bloqueo. Ha salido un grupo a querer cerrar mercado, cerrar calle. Hay una guerra entre vecinos y estos otros señores que quieren hacer a cantar el paro cívico. La gente está la gente está con otra hay reacciones tanto de un lado como del otro lado piedras, huetes de frente han tirado han tirado puestazos también algunas tiendas adentro. la gente está en esta y ¡Viva! 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 Por su parte, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental, Rolando Borda, ha hecho una declaración según los audios que se habrían filtrado a través de las redes sociales de la bancada de oposición. El secretario de la Central Obrera Departamental ha indicado que estos audios grabados de manera secreta, indicaba él, son la especialidad del gobernador Luis Fernando Camacho, y que no solo eso, sino que también indicaba que han escondido la verdad al pueblo. Borda señaló que luego del paro, Camacho y Calvo saldrán crucificados por los mismos cabildos. La verdad al pueblo. ¿Cuál verdad? La verdad era que el decreto, el decreto estaba nomás para el 2024. ¿Por qué seguir sometiendo, chantajeando, mintiendo, de forma dictatorial se está sometiendo a este pueblo, a un paro caprichoso, que no tiene razón de ser? Yo no sé, aquí, alguien, por lo menos unos dos o tres van a salir crucificados de este paro. Y lo va a crucificar el mismo cabildo cruceño. A quien le están mintiendo, el gobernador y el señor Calvo, por mentirosos. Si hubiera un campeonato de mentirosos, seguro que los dos se clasifican. Alguien va a salir crucificado de esto. Y van a salir bien crucificados. Ojalá, espero que no huyan. Espero que no huyan. Espero que se queden aquí, en este departamento, de forma responsable. Porque el pueblo aguanta. El pueblo aguanta, pero tiene todo un límite. Y ellos le han mentido al pueblo. Se cumple el día 32 del paro indefinido. Y hemos recorrido algunos de los puntos de bloqueo, donde algunos vecinos aseguran de que siguen firmes en esta medida. Y advierten, además, que si tiene que correr sangre, pues no les importa, con tal de garantizar un futuro mejor para sus hijos. Con la redistribución, no solamente de recursos, sino con un nuevo mapa político que garantice una mejor representación del departamento. Seguimos en la lucha. Hay mucha empatía en la gente. Como ven, los vehículos salen. Nosotros estamos 32 días en esta rotonda. Estamos tratando de que el censo se lleve a cabo. Y sabemos que el gobierno no va a cumplir. Entonces, hemos radicalizado nuestras medidas. Nos hemos hecho una vaquita. Hemos traído tierritas y piedras para... Acá tampoco se va a levantar estas medidas que está... Tampoco. Tampoco. Hasta las últimas consecuencias. Así que tenga que correr sangre, que corramos sangre. A mí ya no me da miedo morir. Ya viví. Y que si hay sangre, pues que corra la sangre. No hay problema. ¿Qué vamos a hacer? Yo como madre, como mujer, salgo a luchar. Así como me ven mis manos, me duelen de estar cerrando. ¿Por qué? Yo también soy perjudicada. Dos meses que no facturo en el trabajo que yo hago. Entonces, esto tiene que hacerse más fuerte para que Bolivia reaccione. Para que una vez... Porque Santa Cruz está sola. Es que ya necesitamos o blanco o negro. Ya no se puede estar neutral. Tenemos que radicalizar. La gente tiene que salir a sus rotondas a luchar. Ya es suficiente. Convoco a las madres, a las mujeres. Porque las mujeres nos caracterizamos por ser luchonas, luchador. Que salgan. No importa el sol. Salgamos de una vez. Hacerlo más fuerte esto para que el gobierno nos escuta. Sí, estamos muy molestos de parte de este gobierno insensato que no quiere dar el brazo a todo ser. Creo que se está haciendo la burla de Santa Cruz, pero se está equivocando. Esta lucha no es de Calvo, no es de Camacho. Es de la ciudadanía. Muy temprano este martes, reapareció el alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández. Lo hizo para anunciar la entrega de un bono solidario escolar de 100 bolivianos. Para los alumnos de nivel inicial y primaria de los colegios particulares y de convenio. Aún con todo esto, Johnny Fernández ha indicado que recién, luego de ese anuncio, hará llegar el proyecto de ley al Consejo Municipal. Resaltando que son más de 200 mil alumnos los que se beneficiarán con este bono a 100 bolivianos. Esta medida que vamos a tomar ahora, señores padres de familia, es por el bien de nuestros niños, es por el bien de nuestras familias. Esos 100, 200, 300 pesos que reciban otra gente, le va a servir para comer, quizás. Por lo menos este mes. Le va a servir en algo en el hogar. Para mí era fácil decir, terminó el año, ya no hay más compromiso en la alcaldía. No, señores. Si hay ese remanente de dinero, esa plata tiene que volver al pueblo. Porque la plata de los impuestos es del pueblo. Y tiene que sentirlo el pueblo. Y el pueblo tiene que recibirlo. Y tiene que tener los beneficios que le dé su gobierno municipal. Por eso hoy, anuncio oficialmente, y aquí está nuestro Presidente del Consejo también. Voy a hacer en lugar la ley. La ley económica es un proyecto para que se entregue el bono de alimentación estudiantil de 100 bolivianos por alumno para el ciclo inicial, primaria. Quienes se benefician. Todas las unidades educativas del sector público y también... Y es que la pregunta es de dónde saldrán los recursos. El alcalde explica que hay un remanente que quedó del desayuno escolar del cual se dispondrá para hacer efectivo el pago de este bono. ¿Qué dicen los concejales de la oposición? Bueno, el concejal de Comunidad Autonómica, Federico Morón, ha denominado este bono de 100 bolivianos como el bono Judas. Ha dicho que el único propósito que persigue ahora el alcalde es hacer que el pueblo se olvide del abandono durante los días de paro en el municipio de Santa Cruz. Se lo quiere hacer olvidar su traición al pueblo, decía criticando este concejal, quien al igual que el concejal Juan Carlos Medrano, cree que lo único que se busca con este bono es comprar la conciencia del pueblo. Uno de los 100 bolivianos que está queriendo dar el señor Johnny Fernández a los niños es el bono Judas. ¿Por qué? Porque así como por 30 monedas de plata se entregó, por 100 bolivianos le quieren dar a los niños, ¿para qué? Para tapar dos cosas. Por un lado, los contratos de la basura que atentan contra la economía de los cruceños, pero además que básicamente son contratos direccionados con paloblancos legales. Esa es la mejor forma de decirlo. Y por otro lado, esos 100 pesos son para hacer olvidar la traición al pueblo cruceño después de que Johnny Fernández le dio la espalda a Santa Cruz por aliarse con el MAS. Y les vuelvo a repetir alcalde Johnny Fernández, no se olvide, usted está solo, pero él está actuando de la misma forma que el señor Evo Morales. Para tapar sus hechos aparentes de corrupción, quiere regalar 100 bolivianos al pueblo para que la gente se olvide. Estamos hablando de un contrato millonario de basura, son 320 millones de dólares, y pretende que la gente desvíe la atención por 100 bolivianos. Estamos hablando de que quiere que se le perdone su traición de todo este año y medio de gestión por 100 bolivianos. El primario de los establecimientos públicos del municipio, el concejal opositor Manuel Saavedra se ha preguntado hoy de dónde saldrán los 13 millones de bolivianos que le falta al remanente del que el alcalde dijo echaría mano para poder cubrir este millonario gasto. El opositor considera de que el anuncio de la entrega de este beneficio lo único que busca es poder tapar de alguna forma su falta de popularidad y las observaciones que se vienen debido a cuestionamientos a las empresas que podrían adjudicarse el multimillonario contrato de basura. Regalando plata o entregando bonos no va a tapar su falta de popularidad, su falta de gestión o haberse escondido durante todo el paro cívico. Eso ya no funciona. La gente tiene necesidades y va a aceptar ese dinero, pero no se compra a la gente con 100 pesos. Son medidas de un populista que está en caída libre. Lo primero que queremos saber nosotros es de dónde va a salir la plata. No puede ser un remanente del desayuno escolar. ¿Y por qué les digo esto? El presupuesto anual para el desayuno escolar es de 65 millones de bolivianos para todo el año. Eso tiene que alcanzar para pagar este servicio. Aproximadamente 7 millones de bolivianos se gastan por mes en el desayuno escolar. Es un mes el que no se les ha dado desayuno escolar a los niños. Y él dice que ese es el remanente. Entonces tendrían que ser pues 7 millones y no 20. ¿De dónde salen los otros 13 millones de bolivianos? ¿O se lo está sacando a los médicos de los hospitales, a los remedios de los centros de salud, al pavimento de los barrios que tienen barro? Bueno, pero hay más porque la oposición del Consejo Municipal anuncia batalla en cuanto a lo que será el multimillonario contrato para el recojo de basura en el municipio de Santa Cruz. El concejal José Alberti ha enviado ya, dice, una solicitud a la Contraloría General de la Nación para que inicie una investigación por la licitación de la basura. Ha dicho que la basura en este municipio ya tiene dueño y se estarían favoreciendo a empresas constructoras sin ningún tipo de experiencia. En lo que hemos podido ver en este periodo ha habido un favorecimiento, pero además un direccionamiento en los DBC. La basura en Santa Cruz ya tiene dueño, ya tiene dueño y con una ingeniería financiera y societaria muy creativa. Este favorecimiento y este direccionamiento han sido dados por el DBC y especialmente por empresas que no cuentan con la experiencia. Estamos hablando de empresas constructoras. Son conglomerados de empresas constructoras donde una empresa brasilera le está dando la experiencia. En ese sentido son 2.300 millones de bolivianos por 8 años donde estas empresas han sido favorecidas y han sido direccionadas. Nosotros estamos pidiendo a la Contraloría General del Estado investigue este hecho porque se ha constatado que estas empresas no cuentan con ninguna experiencia en limpieza, en recojo, en aseo, ni en disposición final. Y eso quiere decir direccionamiento y favorecimiento a un conglomerado de empresas. Le pedimos al controlador departamental que accione y que haga su trabajo. ¿Para qué? Para que la ciudad no sea afectada. Cambiamos el ámbito informativo y retornamos hasta La Paz donde el vicepresidente del Movimiento al Socialismo, Gerardo García, ha denunciado persecución política de parte de autoridades del gobierno de Luis Arce. indica que esto es que pese a que el presidente Arce le habría dicho que ya no tiene arraigo por un proceso en 2019 que se le habría iniciado durante la gestión de la expresidenta Yanine Áñez, ha indicado que existe una mano negra de parte del ministro de Justicia y de Gobierno que impide el verdadero retiro de su arraigo. El desarraigo que hemos pedido nosotros al juez no nos han dado curso, nos han negado el desarraigo. Entonces el juez, quinto e intrusión, se niega a levantar el arraigo. Yo había confiado cuando tuvimos una reunión con nuestro presidente Luis Arce Catacora en dos o tres oportunidades en Cochabamba, le he pedido el hecho de conocer que muchos hermanos, no solamente mi persona, y yo le he pedido que seguimos con estos problemas. Siguen firmando incluso algunos hermanos y hermanas que han sido detenidos en el golpe de Estado. Y el presidente Lucho me ha dicho que ya no hay, se ha borrado todo. Pero ahora, ¿qué prueba más que a mí cuando yo estoy viajando a Venezuela? Resulta que estoy con arraigo. No se había levantado para mí. Imagínense si a mí no me han levantado mi arraigo. ¿Cómo serán los demás hermanos y hermanas? ¿No? Que yo soy vicepresidente de la Dirección Nacional del MAJ y PSP. Bueno, nosotros hemos pedido a través de su ministro de justicia, yo creo que sí, el ministro de justicia, porque cuando nosotros hacemos alguna demanda, el ministro de justicia interviene y dice que no procede. Entonces, porque aquí vemos que debe haber alguna mano negra que está impidiendo. Para mí, yo creo que en esto, el ministro de justicia y el ministro de gobierno, que legalmente nosotros hemos estado rebregonándonos, nosotros en ningún momento estamos atacando a nuestro presidente, porque ha entrado por instrumentos del MAJ y PSP. Pero sí, las irregularidades, las injusticias, incluso, ¿no? Muchas irregularidades, los ministerios que han cometido estafas, qué sé yo, de los ministerios o algunos funcionarios, no procede. Entonces... Hace algunos meses, el diputado Alberto Astorga, diputado de oposición, ha dicho que Evo Morales, al estilo de Al Capone, evade impuestos en el país, al referirse justamente al anuncio de investigación de la realización de esta copa. Ha cuestionado que se quiera manejar, dice él, al país como si fuera su finca sin pagar impuestos y ha asegurado de que todos los bolivianos pagan sus impuestos, independientemente de si la acción que estaban realizando buscaba o no lucrara. Evo Morales, al estilo de Al Capone, evade impuestos. Entonces, en ese sentido, impuestos nacionales tiene la obligación de llegar hasta las últimas consecuencias en este asunto. Evo Morales, conjuntamente su cartel de Chaparri, debería haber pagado impuestos. ¿Por qué han existido el día de la Copa Evo espectadores que han pagado sus entradas? Entonces, en ese contexto, pues, se tiene que pagar impuestos. Es lamentable observar cómo Evo Morales quiere seguir manejando como si fuera su finca el pueblo boliviano, quiere seguir manejando el país como si fuera su finca sin pagar impuestos, teniendo su equipo de fútbol, cuando todos sabemos que es una gran inversión solventar un equipo de fútbol. Entonces, nosotros vamos a investigar también todo esto que ha realizado Evo Morales al no pagar impuestos con la Copa Evo, y también esperamos que la justicia tome cartas en el asunto. No hay ninguna persecución pública. Todos los bolivianos tenemos que pagar impuestos. Evo Morales es un ciudadano más, y en ese contexto él debería pagar impuestos por este torneo que él mismo ha organizado con su grupo de cocaleros de Chaparri. Entonces, sin duda es importante llegar hasta el final de este asunto. Y claramente, pues, Evo Morales al estilo de Al Capone quiere evadir impuestos, y en ese sentido nosotros vamos a hacer las investigaciones correspondientes, peticiones de informe, vamos a llegar hasta el fin de todo esto, porque realmente ya nos cansa el actuar de Evo Morales. Hablamos ahora del exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, porque el diputado del MAS, Rolando Cuellar, hoy no ha ahorrado calificativos para referirse al exministro de la Presidencia, entre algunas cosas lo ha llamado agente de la CIA, y otras palabras irreproducibles, que es asegurado de que ahora se esconde en el Chaparri, después de haber abandonado el país el año 2019, y lo reta, dice Cuellar, a debatir sobre los temas orgánicos del MAS y PSP. El forastero de Juan Ramón Quintana, este cobarde maricón que estuvo refugiado en la Embajada de México, ahora este maricón cobarde se viene a esconder al Chaparri. Yo creo que aquí este no tiene moral, quienes derechizaron al MAS, tiene nombre y apellido Evo Morales, Juan Ramón Quintana, fueron los cabecillas, actores intelectuales que derechizaron al MAS. En ese sentido, nosotros como MAS, le pedimos a Juan Ramón Quintana un debate. ¿Quiere debatir con Rolando Cuellar? Debatamos, te invito donde querrás, y debatamos el tema orgánico, el tema de tu escape, cobarde. Nosotros no vamos a permitir maricones que abandonaron a las bases, dejaron a la suerte al MAS, ahora quieran venir a hablar a título personal cuando no es la voz del movimiento al socialismo. El señor Juan Ramón Quintana no es militante del MAS, no tenemos por qué expulsarlo. Él es un agente de la CIA, fue el decán de Hugo Banzer Suárez, estuvo en las escuelas de las Américas. Este derechoso no es militante del MAS. Él va a ser más bien sacado a sillazo en un Congreso Nacional, porque no vamos a permitir infiltrados de la CIA que estén hablando a nombre del MAS. Seguimos informando desde La Paz, porque hoy el señor Aldo Michel, que es el presidente del Comité Impulsor de Justicia, o al menos así se denomina la institución a la que representa, se presentó hasta la Fiscalía de La Paz y lo hizo para presentar una denuncia penal contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, a quienes ha denunciado hoy por presunta traición a la patria, señalando que con las acciones que se han desarrollado después de los cabildos en Santa Cruz, se estaría buscando supuestamente acciones conspirativas y desestabilizadoras, como el año 2019. ...de Bolivia, Estado Plurinacional. ¿Qué queremos? ¡Luzos civilizados! Por los paros, por las acciones de terrorismo, por las acciones violentas implementadas, siempre desde el Comité Cívico de Santa Cruz y por parte de Rómulo Calvo y Fernando Camacho, ahora estamos emplazando una denuncia por traición a la patria. A partir de la declaración fragante, confesa que han hecho en su último cabildo, de revisar, dice, las relaciones de Santa Cruz con el Estado Plurinacional de Bolivia. Es una acción que tiene un interés y objetivo separatista. Nosotros queremos que el Ministerio Público, los operadores de justicia, procesen esto en la línea de evitar que esta acción separatista tome cuerpo, como ha tomado cuerpo este paro absolutamente irracional, abusivo de los golpistas de 2019 y sus agentes. En esta línea, nosotros vamos a llevar adelante acciones para que el Ministerio Público, los operadores de justicia, tengan en cuenta que hay que frenar esta condición de delitos que ya se han posesionado. Centralmente, nuestro accionar le pide que procesen por traición a la patria. Se han llenado todas las expectativas reales en la realización del censo, pero la persistencia en este paro absolutamente irracional, que tiene características sumamente violentas, es absolutamente política, es conspirativa. Lo que está haciendo Calvo y Camacho en este momento es tratar de encubrir su total y retundo fracaso. A propósito del Gobernador de Santa Cruz, la Directora Nacional de Migración, Caterine Calderón, brindó hoy una conferencia de prensa en la Ciudad de La Paz para informar que no existe ninguna alerta migratoria contra la autoridad del Departamento de Santa Cruz. Una declaración que fue hecha después de que aclarara que no hay ninguna solicitud de la Fiscalía, ya que hace días la exdiputada Lidia Patti dijo públicamente que pediría al Ministerio Público se active esta alerta para que se lo investigue en el denominado caso Supuesto Golpe de Estado 1. Los medios de comunicación mencionaban que sí habíamos registrado alerta migratoria en contra de estas personas, pero la Dirección General de Migración, a la fecha, en la última instancia, no ha recibido una orden para registrar la alerta migratoria en contra de las personas que usted menciona. ¿En ningún momento, doctora, recibió solicitud? Claro que sí. Estamos hablando de las manifestaciones de la exdiputada Lidia Patti y hasta esta fecha, hasta el día de hoy, la Dirección General de Migración no ha sido notificada por el Ministerio Público para el registro de estas alertas. Pero por la solicitud de Lidia Patti no hay. Exactamente. El Ministerio Público todavía no ha requerido que Migración registre una alerta migratoria en contra de las personas. ¿Cuál es el procedimiento cuando solicita la Fiscalía, doctora? La única intención que tiene la Fiscalía de solicitar un registro de una alerta migratoria es que si esta persona se presentase en algún punto fronterizo teniendo la intención de abandonar el país se han notificado de manera inmediata para ver si tienen alguna orden de captura, alguna orden de aprehensión o algún mandamiento emitido en contra de esta persona. Y se pone en conocimiento. La Dirección General de Migración solo actúa como ente comunicador de la presencia de estas personas en un punto fronterizo. Continuamos informando desde La Paz, puesto que dentro de las investigaciones por el presunto sobreprecio de 26 millones de bolivianos en la compra de 61 buses Puma-Catari, la Directora General de Migración reiteró que el exalcalde paseño Luis Revilla no registraría salida del país por ningún medio legal de forma aérea o férrea. Sin embargo, ha indicado que la alerta migratoria continúa activada en su contra y si en caso él buscaría salir de manera legal del país sería aprendido. El informe respecto al flujo migratorio se ha remitido a las autoridades competentes cuando se nos ha sido requerido. La persona no cuenta con una salida por un punto de lugar habilitado y estamos esperando ser requeridos por instancias correspondientes para que brindan la información que corresponda si piden una información extensa de lo que contiene el flujo migratorio en el Centro de Datos de la Dirección General de Migración. ¿La alerta migratoria continúa activa? Él cuenta con un registro de alertas migratorias solicitadas en la gestión 2021 y si, mientras el Ministerio Público no nos ordene levantar la alerta migratoria las alertas siguen activas. ¿Eso qué implica a la doctora? ¿Una verificación en todos los puntos de intervizos aéreos? Exactamente. La Dirección General de Migración cuenta con un sistema nacional de control migratorio. Este sistema nacional de control migratorio al tener registrada una persona en la alerta se busca la autoridad que requiera esta persona y se pone en conocimiento para que se tomen las medidas correspondientes y son las autoridades jurisdiccionales o el investigador quien requiere a estas personas se comunica por la vía inmediata la presencia de alguna persona requerida por esta autoridad en un punto de control fronterizo. Por su parte, el Coronel Nelson Vera, Jefe de División de Corrupción Pública ha informado que se ha aprendido a una nueva persona en el caso de ítems fantasmas en la Caja Nacional de Salud en la ciudad de La Paz. Indicó que se habría aprendido esta persona, un ciudadano particular, quien habría prestado su nombre para firmar en estos ítems fantasmas y el mismo recibía entre 2.000 y 5.000 bolivianos al mes por dar su nombre y firmar sin que nadie cumpla con la obligación laboral. Procedido a la oportunidad de un caso a denuncia de la Caja Nacional por supuestos ítems fantasmas por un supuesto ítems fantasmas en el cual se habrían tenido personas que han percibido salarios los cuales no habían cumplido funciones en la Caja a raíz de esto nosotros hemos empezado la investigación técnica en la División de Corrupción Pública y se ha determinado que son varias personas las cuales han accedido a estos ítems fantasmas producto de esto tenemos varios funcionarios que se han identificado de la Caja y que actualmente están con medidas cautelares a través de esta aprehensión también se tienen varias otras que se van a ir ejecutando de ítems fantasmas no, no, no es un funcionario es una persona que ha prestado su nombre para realizar o sea, para hacer solamente el cobro esta persona cumplía otras funciones o sea, nunca ha ido a trabajar a la Caja si no solamente ha prestado su nombre cobraba según el monto de dinero y le entregaba a un funcionario que ya ha seguido identificado que ya está cautelado ¿está en corrida de aprendido? ¿está en corrida de aprendido? la teoría sí está en corrida de aprendido porque se tenía riesgos de fuga esta persona tenía un negocio se la ha aprendido en las mediaciones del ingreso a su negocio hasta pues su pasión de funciones y su decisión de la profesión y otros aproximadamente por una cuestión por 12 meses el monto nosotros estamos definiendo según la papeleta de pago no vamos a establecer los parámetros así nada más o menos el monto muchas gracias hablamos de fútbol pasión de multitudes porque muchos madrugaron hoy para poder observar el partido en el que Arabia Saudita dio realmente un batacazo a la selección argentina al albiceleste que cayó por dos tantos a uno hoy se ha declarado feriado en Arabia Saudita pero la pregunta para los sudamericanos es que dicen los jugadores las estrellas los astros argentinos Lionel Messi ha hablado hoy ha dicho que ahora solo les queda la opción de ganar o ganar ha reconocido